Buenos días, hoy es... ¿Qué día es hoy? Diciembre 20 Jueves, diciembre 29 No, 29 Ayer se me hace que fue 28, hoy es este... Jueves, noviembre 29 Y ahorita ya vamos a... Voy a llevar a mis hijas a la escuela Tengo mucho sueño ¿Tienes sueño? No Y pues sí chicas, ahorita en un ratito las veo Disculpen mi cara de dormida 25 centes de cheetah No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video he programado para subirlo ahorita a las 11 de la mañana y ya edite otro, chicas. Ya tengo otro editado para subirlo el viernes. Y pues sí, chicas, ahorita en un ratito las veo. Voy a terminar de doblar mi ropa. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anoche me bañé y para hacerme mi maquillaje siempre traigo mi rostro todo rojo, miren. Pero así es mi piel. Si yo me la toco se me hace mucho más roja, miren. Y pues sí, voy a aprovechar, chicas, me voy a ir a lavar mi rostro porque todavía estoy lavando. Todavía no termino de lavar. Pero pues ya, ya merito termino y ahorita son las 12 y media. Así es que tengo que aprovechar a hacer mi maquillaje súper rápido para ir por mis hijas a la escuela. Así es que ahorita las veo, chicas. Tengo que ir y ya estoy subiendo el otro video del otro vlog que subí ayer. Y pues ya este, ya tendí mi cama, ya doblé la ropa y pues ya solamente arreglarme, chicas. En un ratito las veo. Aquí tengo unos productos, chicas, que compré y no los he usado. Este es de Too Faced. Yo creo que me voy a hacer un maquillaje usando este glitter. Es un glitter eyeliner que dice que se... Este es en el tono Jess Way Rose. Y pues es así. Es así, está súper, súper bonito el color. Y pues quiero hacerme un color así más o menos de maquillaje. Este me lo mandaron en BoxyCharm. Pero no lo he usado, chicas. Está nuevo. También este me lo mandaron en la cajita de BoxyCharm. Es de un iluminador en líquido. Este es en el tono Exposed. No sé, este... No lo he usado ninguna vez. Pero ese sí, miren. Tal vez lo use también ahorita en el video. Igual este es un color nude. Este la había. Déjenme ver cómo lo puedo abrir. No sé si alcancen a escuchar, chicas, cómo se oye que está lloviendo. Y es este color. Está muy, muy bonito. Me gusta. Este es en el tono... Sweet High. Número 17. Y pues también yo creo que esto es lo que voy a usar ahorita. También ahorita voy a estar trabajando en... 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 En mis otros diseños de pestañas. Que... Primero Dios. Este... Y pues sí, chicas. Este, ahorita voy a estar... Este... Trabajando en otros diseños de pestañas. Por lo que quiero sacar por lo menos otros cuatro a cinco pares diferentes. De pestañas. Y pues es lo que ando ahorita haciendo todavía. Este... Así es que primero Dios. Primero Dios, chicas. Me salga bien todo esto. Gracias a Dios me está yendo bien ahorita. Con lo de mis pestañas. Así es que... Este... Pues estoy muy agradecida con Dios por eso. Y pues bueno, chicas. Ya no les hablo más. Ahora sí ya las voy a dejar porque... Tengo que grabar un maquillaje... Y otro video aparte para este... Mi canal... Para alcanzar a maquillarme antes de que tenga que ir a recoger a mis hijas. Así que chicas, las dejo y ahorita regreso. Nada, tú no te las vas a dar las manos. A ver. ¿Le ponemos dos amores? ¿Sí? Sí. A ver. Y lo partimos. Tiene dura. Vamos a ver si está aquí. Y... Tú... Mita de sandwich. Ok. Aquí, baby. Gracias. Tú eres bien. Tú. Siéntate. Cuando te termines ese. Vas a agarrar más. Ok. Súbete. Primero ponen... Mónica, estoy, estoy, estoy. Ok, pues. Y con sus amigos. Mónica y sus amigos. Estoy, estoy. Primero. ¿Qué? Primero, pink panty. Ok. ¿Se ve el pink? ¿Esa? ¿Arriba? ¿Esa? ¡Esa! Ok. Ahí está. Y ya está. ¿Ya? ¿Esa? ¿Esa? Uh-huh. ¿Esa está? ¿Esa está bien? ¡Oh! ¡Delicioso! Chicas pues ya les terminé De grabar este maquillaje Y como ven se ve súper bonito Me encantó Era algo que yo quería hacer Los aretes no me convencieron mucho La verdad no me convencieron mucho Porque este no va como que Con este maquillaje Pero este Pues así me quedó Así me quedó de bonito Y pues si chicas ahorita Me tengo que ir por mi hija A la escuela Este Porque ya va a salir ahorita En un ratito Y así es como se ve En la luz natural miren Déjenme les enseño Les voy a enseñar Como se ve con la luz Así es como se ve chicas Y pues Ahorita las veo Voy a ir por mi hija A la escuela Así es que ahorita regreso Bueno chicas Ya vamos por mi hija A la escuela Súbete mi amor Vente Súbete papi Súbete Chicas pues ya llegué De traer a mi hija De la escuela Este Hoy me puse un labial Diferente Para este maquillaje Porque siempre estoy acostumbrada A usar este colores Rojos Este color vino Colores de cereza Color rosita Fuchsia Y todos esos colores Y ahora no quise Ahora quise hacer este color Así como que Más nude Pero que tuviera un colorcito Entonces hi Hi ¿Ya estás guapo otra vez? Sí Mira nomás Qué guapo Me tité mis zapatos Mira nomás ¿No traes zapatos? ¿Por qué? ¿Eh? Me los tité ¿Por qué? No le gusta traer zapatos Chicas Luego se los quita Lo que es este Su otrocito Porque Este me calienta Y me gusta Porque me siento Y ese también ¿Ese también? ¿Verdad? Está igual que el mío Está acá arriba Mira Aquí arriba así ¿Verdad? Vete con la escuela Bien ¿Cómo? Si estás comiendo Banana Y pues sí chicas Este Hoy traigo mis pestañas Las de Noche Eterna Y Me encantan Este iluminador También se ve súper Súper chido Les voy a decir Súper bonito También les quiero hacer Este Un video Este Mostrándole los ingredientes De una crema Que había hecho Más bien que hice Y que tengo aquí En el canal Que es uno de mis videos Más vistos Que es el de crema De colágeno Y muchas chicas Este Me dicen Que Este Que es Como que mentira Lo de la crema Que yo no ocupo cremas Porque no estoy viejita Porque no tengo arrugas La verdad Si tenía muchas arrugas Chicas Y ahorita Todavía se me nota Un poquito aquí La edad Y pues Quiero hacerles Un video Mucho más Explicado Este A detalle Y mostrándole Los ingredientes Que estoy usando Porque muchas Me dicen Que el gel De aloe vera No existe Y pues Este Para no contestarles En los videos Este Los comentarios Mejor voy a hacerles Un video Este Especialmente Explicándoles Y mostrándoles Los ingredientes Que usé Si no han visto Ese video Chicas Se los voy a dejar Por aquí Al final del video Y este Que me les iba a decir Ya les estoy subiendo Ahorita Otro video El de mañana Ya lo Como les dije Lo terminé de editar Ya terminé de lavar También Me lastima Mi pestaña Me la pegué Un poquito Mal de aquí Y si chicas Me encantan Mis pestañas Están super Bonitas Que haces? Jugando Quien te dio Este Spiderman? Mi tiana A ver Páralo Ahí en el piso Lo prendo Hijas Lo prendo Ajá Wow ¿Por qué te lo regaló Tu tía? Porque ya estoy así Cuatro años Tienes Cuatro años Ajá ¿Por qué te quitaste El suéter papi? Porque Yo me Yo me Me voy a quedar yo ¿Escuela? ¿O te vas a quedar Aquí solita? Sí A ver A ver Y pues si chicas Este ya son las Tres Las tres Las tres Cinco Ahorita ya como Cinco minutos más Me voy a ir a recoger A mis hijas Este Pues si yo estoy bien cómoda Ahorita me quité El pantalón Que traía de mezclilla Y me puse Esto Y Mis Este Que les iba a decir Aquí en mi casa Espantan Asustan O como les digo Este Dejen ponerme aquí Porque se ve bonito En el arbolito Bueno Bueno La otra vez Estaba Mi Estábamos una vez En reunión aquí Con la familia Y Este De repente Se oyó que se estaban Cerrando Cerró Que se cerró La puerta Del cuarto De mis hijas Mis hijas Estaban en el cuarto Nosotros estábamos Aquí en la sala Y este Yo ya que Abrían y cerraban La puerta Y yo pensé Que eran mis hijas O el niño Que estaban jugando Abriendo y cerrando Las puertas Pero Este Yo fui Y les dije Que dejaran De estar aventando Las puertas Así Porque a mi No me gusta Que estén aventando Las puertas Cuando las van a cerrar Entonces Este Ellas me dijeron Que Bueno Ya venían Y me dijeron Que Este Bueno Al momento que yo fui Al cuarto Ellas ya también Ya venían Para preguntarme Que si quien estaba Abriendo y cerrando La puerta Entonces Este Les dije No Yo vengo Para decirle a ustedes Que no estén Aventando la puerta Así Entonces Cuando Cuando Nos dimos cuenta Ellas pensaron Que nosotros Éramos los que Estábamos cerrando La puerta Y nosotros Pensábamos Que eran ellos Entonces La puerta Se estaba abriendo Solita Y se estaba Cerrando solita Pero El problema Es que si la puerta Se cierra Tiene uno que moverle El Nub El Handle El La 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 Chapa La chapa Entonces Para poder abrir La puerta Cuando está cerrada Necesitas Moverle Para que se abra La puerta Y solita Se abría Chicas Así es que Eso estaba Espantoso Y de pensarse Mi esposo Me dijo Que era Le dijo a mis hijas Y me dijo A mí Que era por el aire Que entraba por las ventanas Y cerraba la puerta Puede que Puede que sí Pero Este Ya para que Solito Porque si la puerta Se cierra Se atranca Bueno No sé las puertas De ustedes Pero si ustedes Cierran la puerta Si ustedes Cierran la puerta Para abrirla Necesitan Moverle Bueno Les voy a enseñar Si mi amor Antes de Ya Bueno Les voy a enseñar Miren No no Wait Mira Bueno La puerta de mis hijas Es negra Su ojo Casi no se ve Pero miren Está cerrada Ahorita la puerta Para poderse abrir Necesita uno Moverle Esta cosita Esta cosita Ay ni se ve Esta cosita Para que se abra Entonces si abre uno La puerta Pues Se puede abrir Así se cerró Así se cerró De fuerte Chicas Y como les digo La puerta Para poderse Abrir Se necesita Mover El handle Y Este Si mi amor Y otra Anécdota Que les pasó A mis hijas También Es este Bueno A mi hija La mayor Ya nos iba Un sillo Y ella A la iglesia Porque tenía Una junta Con este El pastor De la iglesia Y se nos olvidó La biblia Y ella se regresó Yo la esperé En el carro Y este Ah Ella se metió Y dijo Que iba a agarrar Algo de abajo De la cama Porque pues No sé Que se le olvidó No sé qué Y este Cuando ella estaba Agarrando lo que iba a agarrar De abajo de la cama La puerta Se le cerró Súper fuerte Dice que la asustó Que Se pegó En la cabeza Del susto Porque se Se levantó Rápido Igual De igual manera Chicas La puerta Se le cerró Pero Se le volvió A abrir la puerta Y así Se quedó Ya la puerta Y el otro día Estaba Ella en el cuarto Y la cama De mis hijas Es una litera Tiene escaleras Y mi niña La más chiquita Dice mi hija Que ella tenía Unas moneditas En los escalones Y que las moneditas Se empezaron A mover solas Entonces Pues sí Eso es algo Que quería decirles Y mi hija Ahorita Les quiere enseñar Cómo va a preparar Un sándwich Yo te lo enseño A ver ¿Qué ocupas? Mayonesa Deja baby Luego flojera Papi ¿Me hagas soda? ¿Soda? Ajá Ok ¿Dónde está? ¿Manda? ¿Dónde está? Ahora que lo vas a poner Ajá Ajá Má ¿Me puede dar uno? Ok No me dejamos Má 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 Hace eso Te una video Ok Te vas a agarrarla Ahí lo voy a hacer ya Mira No Hace eso Te una video Sí mira Mi hijo quiere que les enseñe Qué es lo que va Va a tomar Y este Se llama Yakul No sé cómo lo Cómo lo conozcan Ustedes Dejen abrir Este Baby Ya Enséñalo Enséñalo Tú enséñalo Yo Yo voy a Enséñalo Wow ¿Qué es eso? ¿Te gusta? Sí Yo voy a poner la popote ¿Dónde está? Aquí Este no trae Ya dice mi hija También este Cuando Cuando teníamos Estábamos todos aquí en la sala Ese era un día en la noche Y este Estábamos todos sentados ahí En el sillón Y tenía yo una canasta Con Eran los juguetes No Era ropa Que tenía Y que todavía no doblaba Y este De repente Una Una cobijita Se levantó Y se volvió a caer Y la verdad No me da miedo Chicas Yo No tengo mucho miedo A esas cosas Puedo escucharlas Oírlas Así Pero Gracias a Dios Pues no No nos han No Pues es algo que no nos Ha tocado Algo que no nos ha hecho daño A nosotros Son simples cosas que se mueven Y todo eso Pero Ya pero eso no Ay Piri Bueno Este video ya se va a tratar De puras historias Y pues bueno chicas Este Kimberly Mi hija me dice También que le siga Es que Yo les digo Aquí nos han pasado Tantas cosas Que este Pues son cositas Que a veces Ni las tomamos en cuenta Mi hijo estaba Cuando estaba chiquito Junior Este Tenía él Yo creo que como un año Un año por ahí Más o menos Y él estaba jugando Pues siempre estaba Solito En la sala Y todo eso Y ahí en la puerta Para salir a la calle Él estaba recargado Porque tenemos Un screen door O una No se como se diga Como una puerta Una segunda puerta Pero la laqueamos Y de como se ve Para afuera No se como se diga Y el niño estaba Ahí este Parado Recargado En la puerta Y yo lo vi En ese día Había sol Estaba el sol Como que pegando Para acá Entonces el reflejo La sombra La sombra De mi hijo Se notaba En el piso Y este Y de repente Este Yo miré Que al lado De la sombra De mi hijo Estaba Otra sombrita De una manita Chiquita Como de un bebé Chiquitito La verdad Este Estaba como que Saludando O algo así Pero no era mi hijo Porque mi hijo La sombra La sombra De sus manitas Del niño No se alcanzaban A notar Porque él estaba Re pegado A la puerta Volteando para La calle Pero esa otra Manita estaba Como que Así a un lado De él Este Como saludando Y así Pero era la pura Manita Este Y no No supe que fue Si me asusté En ese momento Porque fue una De las primeras cosas Que nos pasó Aquí en la casa Pero de ahí en más Pues no Pasaron los días Y ya se nos olvidó Y hasta ahorita Pues chicas Vámonos mami No nos ha pasado nada Como les digo Así es que Las voy a dejar ahorita Y este En un ratito Regresamos chicas Voy a ir por mis hijos Ya mami Ya Nos está preparando Unos sándwiches Que porque quiere Llevarles sándwiches A sus hermanas ¿Verdad mi amor? Si Yo les iba a dar de comer Ahorita que vinieran Pero no Ella quise hacerse Sus sándwiches Así es que A mi no me gusta Prohibirles Este Que Que se hagan ellas Algo De comer Mientras sea Algo frío Como eso Pero ya Si es algo De la cocina Y todo eso No me gusta Que estén ahí Pero siempre Han sido Muy independientes Ellas Siempre les ha gustado A comedirse A cocinar Y todo esto Chicas Les pongo el arbolito Porque me encanta Como se ve También aquí Les pusiera Pero me gusta Me encanta Como se ve El arbolito Y pues si Este Ellas desde chiquitas Les gusta Siempre cocinar Ayudarme a limpiar Y todo eso Y pues Gracias a Dios Me tocaron Una niña Super Este Chicas Pues ya Me voy a despedir De ustedes Ya llegamos Al final De este vlog Este Ya tengo mucho sueño Ya me desmaquillé Y pues Ahorita ya son Como las 10 De la noche ¿Verdad? Y pues ya Ya me voy a ir A dormir Chicas Este Que tengan Buenas noches O buenos días Depende En el lugar Que estén Y pues si Chicas Este Las quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Good night Espérame No va bien Good night Good night No me va a besar Otro beso en la boca Ahorita le digo Ok Ok chicas Este Ya mañana Les enseño Este Lo que va a ser Mi día a día Las quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Bye No se olviden Mom